Que va señores, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Juan Franco y en este video vamos a estar jugando un juego que se hizo famoso o viral en Facebook no se como se llaman las personas que lo juegan, pero yo lo he visto allí, me ha estado apareciendo bastante fue hace ya días y se trata de acertar donde están ubicadas las bebidas por ejemplo, si aquí está esta cola champán y la ponemos a dirección aquí, es un acierto van a haber 5 aciertos en totales y tenemos nada más y nada menos que a la suegra vergona a tía Gaby, que vamos a jugar, ya vamos a decir cuánto es el premio, porque aquí no es que solo por jugar, no, aquí va a haber un premio en efectivo, mi novia va a jugar no crean que así van a quedar estos, porque él ya los vio, yo voy a mover esto para que él... si, que no lo pase por un cajón, cabal, cabal, mi novia solo va a estar diciendo digamos tanto acierto, dos aciertos, entonces yo también voy... y el que hace más aciertos es el que va a ganar digamos, si usted hace 4 aciertos, el que ya digamos mueva las botellas y digan 5 aciertos completos, que diga la Eileen, ese que terminó de mover de último gana si Joran deja los 4 aciertos y usted pone el último, que es el acierto, usted gana ajá, así es, así que ella va a estar diciendo, entonces ella dos y yo tres participantes que si yo gano los 50 dólares, yo lo voy a rifar entre ellos va, vaya, así que vamos a comenzar a ver quién es el que gana vamos a ver, es algo divertido este juego así que, no, ahorita ya, ahorita yo voy a pasar para allá y mi novia los va a arreglar ahorita gente, ahorita voy a menear no, ya lo está fe, ya lo está feo no, pero vayas para este lado ahorita voy a menear aquí gente no aceptamos, no, pongámonos en fila pues es que viera que ya esto de ser un adulto, las patas le duelen va a ser la primera, disparejo a ver quién es el primero piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera, ya vaya lo estoy meneando gente papel saqué, papel en puerta de la piedra no, 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 no los tres, los tres, los tres los tres ya piedra, papel o tijera, ya vaya, ellos jugando piedra, papel y tijera y ya los dejé así gente pero no, usted va primero dele pues ya usted puede mover todas las que quiera ajá, pero ya cuando ya ahí voy pero no va a estar moviendo las voladas ese es ni un acierto perece perece que no termine perece que no termine gracias por haberme dicho hasta que ella te diga ya sí, ya, 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 ya perece yo perreo sola eso es de pendar ah espérense que no dije, espérense no voy a ver el premio en efectivo, miren que déjame olvidado, ellas no quieren ganar miren son 2, 4, 6, 8, 10, no, es lo mismo, 50 pesos, no, 50 pesos miren, aquí va a estar, no, no, no he visto, no he visto, ahí van a estar 50 pesos, que se los vaya va el ganador ya, un acierto, no, es que no se dice cual es el acierto, no, es que no se dice cual es el acierto y todas las movió, no, ustedes tienen que fijarse cual, ustedes, por eso la idea es que no las muevan todas ni uno así, ah bien, uno, uno, un acierto, ajá vamos igual este va aquí este hombre este va aquí, el rojo no me lo muevan el rojo es una filosa, no me lo muevan, ¿cuánto? un acierto todo es un acierto el rojo no me lo muevan ayúdame padre un acierto un acierto ¿cuál será el acierto? Dios mío sigue siendo el de Joran y el que estaba yo creo que es la que estaba el rojo no se lo muevan el rito Dios mío no se lo movía mira el caballo es el dirigente no, no, ya se rieron estas biches vaya si, vaya pues tres aciertos la tía Gaby si solo tienen que mover dos para que les quede ahora no vaya a ser una bruta ahora este no me lo mueva el rojo no lo mueva mi amor ahora o yo que serán tres ya esté aquí va porque yo sé que no me lo mueva el blanco para que aprendí mi acuerdo como hizo la gaviota ay dios mío el cerebro padre te voy a cambiar el nombre si no ahí no va cállese pues cállese dos son vos y vos siente mi corazón de tanto que tú vas perdiendo cállese niño iván no 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 diga nada iván no hables y no hables sólo dos aciertos dos aciertos más dos llevo cuatro dos aciertos nomás van jenny el que pone cabalito en orden adivinó a la gaby no no había terminado vamos a volverlo a mover porque había dicho que la tía gaby va a seguir moviendo ajá y va a seguir moviendo si o no si va a seguir moviendo entonces yo la cantidad de gente está divertido este vídeo este juego yo la cantidad ahorita vamos a arreglar el destino va a poner mi que quiere más como 50 pesos porque va a ir a comprar más tíos hay que costarle este estos 50 pesos gente yo siento que yo soy la que estoy jugando ahorita vamos a arreglarlo gente pero los de abajo también si los de abajo lo podemos ver vamos a ver disculpen gente no soy buena yo aquí así aquí así aquí así vaya la última chance que les queda ya no voy a hablar yo hasta que ya digan ya pero digan ya nomás cuando ya espérense que cometí un error voy a mover esta que quede miren ellos pues está concentrados están y calladitos vaya quiero p***o de 50 pesos y ya me los quiero ganar gente delen disculpen ahí mi error ahorita vamos con todos me dicen ya ahora no cállese no estoy hablando ya ni un acierto no nos aportó en nada es que la Eri me quitó la energía ya hubieran sido mías en su cuenta ya ni uno ah bien uno llevo a la llanes no me siento broca este blanco no me lo muevan de aquí que se joda este es acierto te estás vigiando Gaby no esperemos el turno nosotros vale ya un acierto que pedos han tirado dos aciertos voy ganando bueno no ya vimos que el blanco no es acierto entonces lo pasamos por el turno por uno Gaby ni uno este para acá hoy sí cinco aciertos ya ni uno es que usted fiebre ni un acierto mira la Gaby está todo el tiempo Gaby no está haciendo desorden el blanco no va a hacer ya ve ya la ni uno tía Gaby aparte de tía Gaby ¿cuánto ha hecho uno va? ni uno es que solo hacer de eso termina la tía Gaby eso no me gusta no el blanco ahí está un acierto ahora ahora la Jenny va acertando señores este no me lo quiten de aquí aquí acierto blanco aquí ya ni un acierto es hora si usted solo llega a lo que yo tengo ordenado quiero ver pero es que el blanco es acierto ahí ¿estás contando mal va? no yo estoy contando bien ahora para acá ahora que hay tu hoyito atrás ya los tapé los hoyos si los tapó con otros pedazos de caja tiene un gran buche un acierto vaya la tía Gaby te voy a cambiar el nombre te llames como te llames ni un acierto pero yo voy ganando que quede claro tres aciertos uy si Gaby fíjate no me fijé cuáles tres aciertos dame los 50 pesos ya no ve si no ha terminado este juego tía Gaby no te atensen no te atensen mami dice hola dos aciertos ah pues quítate Gaby eso significa que esta está aquí ve que está bien aquí el error es esta un acierto para abajo pero al final creo que yo voy ganando todavía si ustedes hicieron un solo de Bogotá y por qué es ese grande extraño oye si cinco aciertos ni un acierto no hombre ahora no te solo a joder oye tres tenía tres había acertado yo llevo como cinco pero es que tiene que completar que complete todo gana solo faltaban dos solo teníamos que mover dos piezas si somos brutos ni un acierto la gana puta de llegar el robo aquí mira Gaby es que vos no sabes nada de la vida Gaby señor bendito ilumina un acierto cuál será el rojo es el rojo es así ese no lo mueva vamos a ver vamos a ver solo el rojo voy a mover ese no es un cero acierto vaya ese ya vieron ya vieron que el rojo por nada del mundo lo mueva ya lo vimos el rojo no lo mueva ya sé hagamos una táctica ni un acierto patética el rojo no lo muevi este no hay que mover espérense esa champana no señor esta es este un acierto entonces la cola de champán no sé ahí ve usted yo ya me defendí la cola de champán es el acierto entonces según mis cálculos de hombre macho pecho peludo ni un acierto entonces mire bien si yo miro bien todavía no ay no si la estamos regando esos 50 pesos tan duro un acierto dos acierto yanil el jugo va aquí yo desde un principio les dije no señores que ya llegan a ser ustedes sordes este rojo de aquí no me lo muevo dos aciertos es que no te fijaste pues Gaby yo me voy a ver cuáles vas a mover cero acierto no mamita no mamita papate estos dos no los voy a de aquí porque son dos aciertos significa que los de mares son estos dos dos aciertos ah usted va a Joran uya ajala ya vamos a ver es que Joran usted si que no había estos dos son aciertos si hombre si si a por él 5 aciertos cero quítese quítese volve a la copone un acierto no no mire es que ustedes están moviendo esto y esto no tiene que moverlo de aquí quiero ver como era ya me confundieron quiero ver el rojo no va a ir 1,2,3,4,7 ay no es que te joran es que ya tenía tres aciertos tres aciertos voy lleguita me toca a mi va 1,2,3 entonces si yo muevo esto aquí y este para acá pero hombre ahí la regó 5 aciertos ni un acierto ni un acierto ni un acierto ni un acierto tiyana es que no hombre a mi me cae mal que no estamos viendo a mi me cae mal que yo trabaje para que ustedes vengan a decirme este gran desorden nunca has estado ahí usted es de agresiva espera ya no perece estoy pensando ni un acierto no te creo pues entonces perece según lo que yo he visto este rojo va aquí este no me lo muevan va es que moviendo uno disparejo gente este blanco va aquí ahí déjalo ahí déjalo un acierto ay Dios mío cuál es vaya ahorita te digo no hagas mucho no hagas mucho si el rojo ahí va si ven un acierto vaya el rojo es el único que no movió entonces yo le voy a hacer un acierto ah pues de rojo en esos cuatro hay que guiarnos así ya lo hemos puesto varias veces un acierto yo no estoy contando malo dos aciertos ya le tocaban a la tía mira ah no lo creo bárbara pero yo yo y acá se adivinaba también pero ese no es el problema yo voy a repetir el dinero le vamos a dar días a usted 20 a usted 20 yo porque aquí todos tenemos que ganar no me tiras esto yo me tiras lo que yo quería para que compres el vestido para que no te tire mucho de verdad no tengo vestido buena gente así que este fue el video un poquito de diversión en la tarde pero si fue bonito pero saben que la Jenny era lo que movía por mi hija no la gabe porque le dije solo movió dos yo me quedé con tres yo también pero yo gané la primera vez pero era que te tocaba no pero iba a seguir moviendo ya le tocaba sí pero ya te tocaba ya te tocaba hija así que ahí en la descripción va a quedar el canal de tía Gaby el canal de suegra vergona y el canal de mi novia también por si no están suscritos vayan a suscribirse apoyarlas y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.